Yo le mando mucho cariño a Aysén, y por eso pido que me pongan la canción del general de aviazón Diego Barro Ortiz Tropillas de Cari Blanco Bajando pa' Puerto Aysén Canciones y aéreos de nuestra tierra Radio El Conquistador ¿Por qué estamos escuchando eso? Me perdí ¿Dijiste de entrar en calor? ¿De entrar? Pues sí, un guaso ¿Tiene los testículos de Puerto Unplatillo con esta canción? No Solo me pregunto por qué estamos escuchando esta canción ¿Cómo? Para ponerle música al tema De Coyhaique y alrededores ¿No tiene algo de Los Vázquez? Una banda de... ¿Es de Coyhaique? ¡Ponte el güey! ¿Cómo le dan la espalda a la cultura popular? Los Vázquez, la banda que más guía por Chile, la que más suena en la radio... Yo la que más conozco es la Virgen de los Vázquez, pero a estos no los conozco Son buenos los... Bueno, en ese contexto aparece la conversación de... Entonces yo le digo a mi compañero de la radio, Sebastián Gajardo, que además... En ese contexto, perdón, hay gente que se viene sumando, eso lo dijiste antes de la pausa Ya vamos a volver... Deja, pero señora, póngase al día a pie a la graduación, póntete No, quiero... María Luisa Cordero fue declarada persona en un grata en Coyhaique Porque tuviste una serie de declaraciones, trataste de primitivos y analfabetos No, pero... Lo pregunto un buen... ¿No es una generalización muy amplia tratar de primitivos y analfabetos a toda una ciudad cuando eso puede ocurrir? Pero eso no fue dicho así Ah, ¿cómo fue entonces? Yo dije, acordémonos cómo se fundó esa región Que entre paréntesis, para nuestros queridos compatriotas que nos están acompañando aquí La zona de la undécima región o del general Carlos Ibáñez del Campo Es donde hay la mayor, la menor densidad poblacional O sea, hay tremendos territorios y muy pocas ciudades Las distancias son gigantes De hecho, en la época de Don Pino llevó unos migirantes, unos colonos Que se volvieron toditos y deben estar vendiendo café, sopa y pillas O estarán estudiando No funcionó la cuestión Porque es inhóspito, porque es frío Porque en el verano es muy bonito Pero en el invierno es muy duro vivir allá ¿Mi papá se querían ir a eso? ¡Cúchale! ¿Mi papá se querían ir a colonizar allá cuando la cosa andaba mal? Yo le conté, yo leí la historia de las migraciones a esta zona Porque yo fui representante del colegio médico por la undécima región Entonces, como llegué, quise saber Entonces hay una parte de la historia que Don Carlos Ibáñez del Campo Que no era el más fino de los carabineros de la época De hecho, le decían el Paco Ibáñez Personal a contrata significa Paco, entre paréntesis Para que no crean que es una humillación Entonces él llevó a migrantes, huiliches De huiliches y oriundos del archipiélago de Chiloé Los más pobres A mediados del siglo pasado Los más analfabetos Los más frágiles que era posible trasladarlo para allá Porque los otros chilotes maravillosos que hacen Chuchoca Como mi amigo huiliche Que hacen folclor Que hacen artesanía Que han hecho de Chiloé un lugar paradisíaco No se fueron para allá Ya, pero eso Con lo tanto no digas que Pero eso ocurrió ¿Cómo? Eso fue hace muchos años Pero por eso, si los idiotas son ellos Que entendieron mal mi texto Yo estaba hablando de la historia Entre paréntesis Los españoles ¿Para qué dice idiota? No ofenda a la gente Los españoles ¿Cuánto te está pagando la ilusión municipal de Coyhaique? Ojalá, ojalá me pagaran Pero no, es que sabes que yo tengo la mejor impresión de la gente de Coyhaica A diferencia tuya Yo he ido varias veces a Coyhaique Y la atención Generosa, amable Nunca un problema He bailado chamamea allá Esos lindos bailes que tienen ellos ¿Y no has ido a las fiestas de los gauchos? No, porque no me gustan mucho esas fiestas Ah, ¿por qué no vas? Pues, cuéntalo Porque le pegan con un palo en la nariz a los caballos Para que salgan iracundos y furiosos Y salten alto Y el pseudo gaucho vaya lejos ¿Tú dices que eso es propio de Coyhaique? De ahí de las fiestas Solo un Coyhaique De las fiestas patagón Me imagino que Y el rodeo Bueno, uno podría Bueno, pero yo Estamos hablando Bueno, entonces hablemos de Chile No